Hola, les saluda su amiga la discoteca del aire, que bueno que cayeron por aquí Llámenos, llámenos para pedir sus melodías favoritas y nosotros se las pondremos Ustedes gastan su veinte llamando por teléfono Claro que si, pidamos la melodía que ustedes quieran escuchar y yo les pongo la que yo quiero escuchar No es cierto, pero les voy a decir cuáles son nuestros teléfonos Este y este otro Pero les voy a decir que me los tienen que marcar No, no, no les voy a decir, nomás les voy a dar una señal Marquen el número cinco, con ese empieza Aguántame, aquí en la discoteca, ¿y a quién? No tengo dinero Ay, pues trabaja, no tengo dinero, pues que trabaje, sigan llamando, aquí están listos los teléfonos para complacer Sí, aguántame, aquí en la discoteca, ¿y a quién? Vamos a la playa Ay, yo creícito Yo creí dos mil, que vamos a la playa, vamos a complacerlos con canciones, claro que sí, ¿verdad? Bueno, y aquí la canción que quedó en décimo lugar, con José Luis Perales y como es quien, escuchemos ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde ves? Es un ladrón Que me ha robado todo Y ese fue el décimo lugar de José Luis Perales Qué bueno que cayeron por aquí, espero que la próxima semana vuelvan a caer con su amiga la discoteca del aire ¡Aguántame!